Este es el Top 5 de Digital 101.5 101.5 Las 5 canciones líderes de la música de hoy Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Top 5 Yo soy Cristian Mata y les voy a estar presentando las mejores 5 rolas Así es, las más matonas Y nos vamos rapidísimo ¿Para qué? ¿Para qué nos esperamos? Nos vamos rapidísimo con la número 5 Es Alejandro Fernández, Procuro Olvidarte Número 5 Número 5 Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Buenísima rola, ¿a poco no? Ahora nos vamos con la número 4 Pero antes te quiero invitar para que entres a nuestra página www.clubdigital115.com Puedes ganar increíbles premios Aparte está buenísima la página Te hago la invitación para que entres Y nos vamos con la número 4 Él es Chayanne Humanos a Marte Video muy sensual La número 4 Número 4 Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Uh, uh, uh Listo, qué rico A poco noche ya nos venía acostumbrados a estar bailando y bailando No a estar tan sensual Pero bueno, la verdad es que el video le quedó increíble Ahora nos vamos con la número 3 Es Enrique Iglesias Él escribió esta canción hace 8 años Imagínate y ahora es un éxito El perdedor Número 3 Número 3 Número 3 No, 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 no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más Ya casi llegando al final de Top 5 Nos vamos con la número 2 rapidísimo Él es el rey de la bachata ¿De quién estaba hablando? Claro, de Romeo Santos Nos vamos con la canción Eres mía Aquí en el Top 5 Número 2 Entro tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama Porque sigue siendo mía, mía, mía Bueno pues ya llegamos a la número 1 Así es la más esperada de esta canción que te va a dar Pero antes te quiero invitar para que nos sigas en Facebook Nos encuentras como Digital 101 5 Dale like a la página También nos puedes encontrar en Twitter, en Instagram En todas las redes sociales Para que estén bien conectados con nosotros Pero vámonos con esto, con la número 1 ¿Quién es? Bueno pues es una española hermosa Que tiene una voz de ángel Estoy hablando de Natalia Jiménez Creo en mí Hasta la próxima Número 1 Número 1 Estoy de oferta Estoy de pie Y bien alerta Eso tercero A la izquierda No me va Creo, creo, creo en mí El Top 5 de Digital Solo en Digital 101.5 Música Internacional Música Internacional Música 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 Música